Es miércoles, ahora más, damos la bienvenida a Ilse Lorena Trejo, esta vez nos presenta una escuela itinerante hecha de madera. Qué gusto verte Ilse, buenas noches. Hola Ariel, buenas noches. Oye, hay proyectos de gran corazón que vale mucho la pena compartir. Este es un ejemplo de ello. Esto ocurre en Filipinas, donde cuatro maestros tienen una escuela móvil en el lugar más improbable. Hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Son imágenes de un municipio filipino, una población que alberga a 54.000 habitantes. Un vecindario por el que circula un aula móvil. El salón ambulante transita por las mismas vías que lo hace el tren. Pero a diferencia del ferrocarril, este pequeño convoy es de un solo vagón. Y no lo impulsa un motor, sino el ímpetu de sus docentes voluntarios que con sus propias manos empujan la unidad del saber. La escuela itinerante está hecha de madera. Está equipada con libros, pupitre y pizarrón. Su objetivo es regularizar a decenas de niños pobres que no cuentan con computadoras, tablets ni internet. Y que no pudieron accesar a las clases virtuales por pandemia. Nakikita ako sa mga bata na ito, na gusto nilang matuto. I realized na ito mga batang ito, hindi hadlang yung hirap ng buhay nila para makamit yung mga pangarap nila sa buhay. Casas endebles, vulnerables, de cimientos frágiles, construidas con láminas y madera. De estos hogares salen decenas de niños con la intención de aprender, con ganas de estudiar. Los pequeños alumnos se sientan en la yerba junto a los rieles, mientras que cuatro profesores voluntarios les enseñan a leer, a contar, sumar y restar. Y mga student volunteers po na ito, ay karamihan po sa kanila ay mga wala rin sa buhay. Naranasan po kasi nila yung hirap ng buhay, kaya gusto nilang tumulong dun sa mga bata na nangangailangan. El proyecto inició en noviembre de 2021. Desde entonces recolecta material para utilizarlo en las clases. La escuela móvil labora tres veces por semana y en un solo día recorre tres barrios diferentes. Una iniciativa que hoy suma más de 60 estudiantes. Uriel, es increíble que una historia que se desarrolla en Asia, o sea, en otro continente, pueda generarnos tanta empatía, porque las imágenes tienen bastantes similitudes a cosas que suceden aquí en México. Por ejemplo, ¿a poco no te recordó a las comunidades cercanas ahí a La Bestia? Sí, y además en los que se hacen los esfuerzos necesarios, tanto autoridades educativas como también principalmente docentes y propiamente quienes habitan en esas comunidades donde la educación es difícil en cuanto al acceso y hacen hasta lo imposible para cruzar montañas, para cruzar ríos a través de lanchas, de tirolesas, incluso hemos visto historias. Pero aquí lo importante es replicar ese tipo de ejemplos para que la educación siga llegando a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, que es muy importante. Gran historia, dice, como siempre. Y mientras allá ganas, pues, mira, salen adelante. Exacto, y ejemplos como estos, por supuesto, a replicarlos. Gracias. Nos vemos, Uriel. Hasta la próxima semana. Gracias. Vamos a la pausa. Volve.